Jesús Corona espera un llamado de Miguel Herrera para ir a la selección mexicana. El arquero aprovechó la visita del piojo a la Noriam para platicar y aclarar que nunca hubo diferencias después de la Copa del Mundo. Bueno, me hace sentir cerca siempre y cuando ande bien futbolísticamente. Creo que es la única manera también de regresar a la selección nacional, hacer bien las cosas en el equipo. Yo creo que eso nos pone cerca y eso es importante también, que tenga ese seguimiento como lo dijo. Son las palabras que me sube, que él está siguiéndonos, que me sigue, que me ve bien, que siga trabajando únicamente. Sí, y ya después también lo platicamos, lo arreglamos. Fue un caso que concluyó, un tema que cerró y el cual estamos bien. Pudimos platicar, bromear un momento también y bueno, no hay ningún problema. Seguimos cada quien haciendo su trabajo, él como director técnico y yo como jugador. De cara al choque ante los rojinegros del Atlas, esperan a un rival cansado después de que participó en la Copa Libertadores. Pese a ello, no caerán en excesos de confianza. Sí, queda prohibido, sabemos que tenemos que dar un gran partido el día de mañana contra un buen rival. Sí, sabemos que por ahí viene mermado por el viaje, es un trayecto muy largo el que llevan. Y por eso mismo, tenemos que imponer condiciones, saber que el día de mañana es ganar o ganar. Eso, junto con otros resultados, creo que nos pondría cerca de los punteros.